Muy buenas a todo el mundo, soy Danska y os de la bienvenida al episodio número 49, si no me equivoco, creo que antes lo dije mal, sí 49, de World Tales. Y ahora sí que sí, en teoría lo tengo todo para descubrir la opción. Ahí está. Creo, por lo que me ha parecido, vengan las imágenes de un tutorial de esta misión, que en un sitio que yo creo que es el palacio del negociante, si entras y consigues entrar, no sé cómo se hará, no sé si con sobornos o qué será, vas a encontrar notas diciendo que el contacto de los grajos, se hace pasar por un mercader y que para que te diga eres de los míos, tienes que venderle una sopa de Lucio. ¿Dónde podemos...? No, una sopa de Lucio no. Una sopa de anguila, perdón. ¿Dónde conseguimos la sopa de anguila? Pues en la taberna de aquí, de margen. Podéis comprar una o podéis comprar la receta. Yo he comprado una y la receta, pero en teoría... Como podéis ver, yo aquí le he vendido cosas. En plan, ¿anguila hervida? No. ¿Sopa de Lucio? No. Debe ser... esto. Mira cómo cambia esto, eh. Aquí pensaba que estuvieras una gente decente. ¿Puedes matar a alguien o estás solo después de unos itensos incómodos? No somos los matrimonios contratos y mercaderos. No ha revelado la identidad de su cliente. Los que requieren nuestros servicios nunca están en riesgo de exposición. Si no, estaríamos pronto fuera de negocio. ¿Por qué tenéis el sello de la familia Jovendorp? ¿Perdona? ¿Hola? ¿Qué me estás contando? No sé si os ponéis a comprarlo en realidad. Toma, toma. Vale, imagino que entonces ahora... Ah, pues no puedo acceder a la parte de abajo. Pues aquí se acaba mis pistas, lo que había visto en el tutorial. Y dicho, ah, vale, se lo vendo y ya está. Pero... Espérate. Vamos a volver. O sea, que esto lo he hecho antes de comer. No, pero esto no es... El sensor por Ciber Mobile. Supongo que será esta misión. No, pero para esto... No, pero para esto... Para esto tenemos que subir la 80. Para que me salga esto. Esta misión. Esta misión es la que te mete aquí. Efectivamente, madre mía. ¿Está metiendo una manera de dejarlo aquí, gente? ¿Mandarlo a la mierda? No os lo podéis ni imaginar. Me estoy viendo un cabello interno. Por lo lento que es esta parte. Es que ya sé quién lo ha hecho. No sé, a ver... A ver... De prodigio al sol lo he hecho ya, porque es la del niño, ¿verdad? Efectivamente. A ver qué misiones me faltan. Los secretos del embajador. No, tengo que ir a la embajada. Pues la embajada... Ah, no, pero la embajada al azar no puedo entrar ahí. Sí, es esa misión la que tengo que hacer. Voy a intentar ir de nuevo. Esa es la que te va a dar la pista para esto. Pero eso es lo que te suma un poco de... ¿Sabéis? Es que si necesito subir esto al 80 para que me salga la misión. Que me desvela que... Madre mía. O sea, se nota que esto lo sacaron... Me tocan mucho los huevos. Porque se nota que lo sacaron en plan... Porque esta fue la primera gran actualización que hubo un acceso anticipado. Entonces fue en plan... No tenemos mucho contenido. Vamos a hacer algo que para que consigan esta región sea lento. Y cambiamos la mecánica. El cambio de mecánica está bien. Porque el tema de investigación está bien. Pero... Yo creo... Que para estas alturas... Ya debemos haber acabado. No digo que estén dando poco. ¿Vale? Porque no digo que den poco. Digo que no te orientan bien. No te guían bien. Ese es el problema. No te preocupes, mercenarios. Nos quedaremos aquí hasta que la investigación esté terminada. A ver, para esto tengo que hacer la de Keeping the Peace. La número que sea, ya la hemos hecho. Que es la de pelear contra los... Escoltarle... No puede ser. Pues aquí hay algo mal. Según la guía, cuando haces esta... No tengo yo el embajador aquí, ¿no? Le llevé al... No. Le llevé... Le llevé... Según esto, cuando llevas al embajador al ward post... Recibes 110 de coronas, 50 tal... Y además te abre... Eh... Te... Inicia la opción de... De Ambra Sower's Secrets... Objetiv... Bakhtual de... Aflazarian embajador. Sí, que es aquí. Lo que hay engo aquí. no me deja entrar, tengo que entrar por gente, se acabó se acabó no vamos a hacer esta historia me esta tocando el gol de una forma, no queda solamente esto arces voy a volver ahí porque tengo una misión como en otro lado, a ver suena a la flauta y pasa algo, pero no 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 I will sing with you so long as you choose that this prayer requires a deep esa llave para que la llave para que pospones? la llave para que posponeses? a la llave de la fraternidad ¿sabéis que es lo que me jode, gente? si voy a hacer esto, me van a dar 10 me queda 79 de 80 ¿sabéis que es lo que me jode, gente? la llave para que se inicie lo otro que coraje vale, si vamos a hacerlo, gente pues se nos queda solamente vamos a hacerlo pero ya os voy adelantando que se va a ir acabando la serie aquí por una sencilla razón lo estuve pensando el otro día después de de enseñaros la el roadmap que van a hacer que a finales de este año es cuando van a sacar una una gran actualización un nuevo DLC y demás no, en este año era? no me acuerdo ahora mismo vengan con un update ahora en junio si si pues hay a finales de año seguramente un nuevo DLC con nuevas historias y demás y demás que ocurre que yo cuando una nueva clase era también yo ahí quiero volver a jugar vale yo voy a jugar y quiero probar esa clase y demás pero aunque el juego te da pie a ir en principio donde quieras no sé si van a hacer un DLC que la historia requiera haber hecho algo antes entonces me extrañaría por como es la temática pero a lo mejor lo hacen para cambiar no sé aunque creo que podría ir directamente allí no me gustaría empezar no me gustaría empezar una nueva compañía desde cero y hacer esa historia que sea lo nuevo y ya no sé si veis por donde quiero ir quiero mantener esta 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 banda de mercenarios quiero probar una nueva clase y quiero probar una nueva región entonces para ello vamos a hacer esta última región por eso me quería dar tanta prisa en hacer esto pero esta de aquí el reino de Edoran la vamos a dejar sin hacer es la única que nos falta efectivamente y cuando salga nuevo contenido vamos a hacer ese nuevo contenido y el reino de Edoran y cualquier otra cosa que salga ¿por qué? porque como me he puesto el mod de la experiencia muy tarde ni de coña vamos a llegar a nivel 12 ni de coña vamos a llegar a nivel 12 para ver todo con este contenido con el cual hay actualmente es que es imposible o sea tienes que hacer un montón de contenido secundario que es repetitivo que es hacer misiones misiones y misiones dinero pasar días dar de comer pagar y así esa parte repetitiva aunque el combate es también repetitivo entonces el otro día pensé que voy a hacer eso vamos a reservar una historia una parte de historia en concreto para eso vamos a hacer el contenido nuevo probamos la nueva clase la nueva historia y demás y yo lo que voy a hacer de aquí a que eso salga seguramente sea levear pero levear en blanco mucho a nivel 10 es mi intención con todo el mundo porque será Fescaf Incus y demás van a subir dentro de poco porque van a subir dentro de poco pero en principio a este le falta todo el nivel 9 al no le falta la mitad a Hull le falta todo el nivel 9 ¿sabes lo que quiero decir? entonces lo voy a hacer de esa forma voy a subir de nivel seguramente haré con en plan pasaré días haré con dinero y demás para que cuando llegue ese momento no tener que parar en esas cosas a lo que haya contenido nuevo haremos cosas nuevas haremos misiones en nuevos sitios porque habrá mecánicas nuevas como las de las aldeas y a lo mejor habrá tumbas y demás que sea interesante pero quiero que toda esa parte repetitiva de hacer misiones de ganar dinero que pase el día que pasen tías comprar o sea comprar dar de comer y pagar omitir lo mayor de lo posible porque es que es repetitivo y a mi me cansa que se acopone el problema de la comunidad no puedes dar a este adulto pero sí sí que puedo pero sí me hace falta lo siento vosotros no tenéis más diez de... de historia los tiempos Así que voy a meter a todo el mundo en este lado. Ahí no llegó a ponerme entre los dos, estamos separados. Y es que hay más gente que se vienen cositas, porque yo vivo en mi mundo y me enteré hace dos días, me enteré el día 15 de julio, que no sé si es que me adelanto la fecha o algo así, que Starfield sale el 6 de septiembre o algo así, la primera semana de septiembre, pero es que Baldur's Gate sale el 30 de agosto y ya lo podré jugar tres días antes porque tengo un acceso anticipado. ¿Sabéis? Pero claro, es que en semana junto trae dos juegos, Baldur's Gate y Starfield, son los dos juegos que voy a jugar, sí o sí. O sea... Baldur's Gate, he comprado esta ropa para hacerle cosplay cuando grabo, espero que llegue a tiempo. Trabajo para interpretar a Skaz. Y de aquí a eso me tengo que acabar el Divinity Original Sin 2, que es que me falta bastante, que es que estamos todavía en el acto 2 de 4 o 5 que tenía, no me acuerdo. Bueno, la verdad es que luego es un poquito más rápido, pero es que falta. Quiero subiros también una serie de la historia de Diablo 4, que yo ya me la he pasado con el Rogue, con el Pícaro. Quiero hacerme un bárbaro y jugar la historia y subirla, porque me ha gustado mucho y quiero compartirla. la verdad, me ha gustado muchísimo. Entonces, claro. Y me gustaría también subir otra serie de El Amoreto de Nahel Beuk, que es un juego RPG de estrategia, de fantasía, muy divertido, muy cachondo, que ya tengo una serie pero estaba en inglés, luego el DLC sí que estaba en español, pero quiero subir la historia principal otra vez con, no sé, sin mod, la verdad. No puedo investigarlo. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, es que está todo el mundo lejos. Me está gustando lo que veo. Vale, le puedo poner a este en combate. Vale, la cosa mejora un poco entonces. Porque ahora sí que tengo... Si no le mato de una, sí que tengo movilidad con Skull. Con esto es posible que le mate. Yo con esto también si me sale crítico. Desde ahí no he reseteado el movimiento. Y esto... Pues nada. Como, pega tanto que a veces es malo. ¿Sabéis? O sea, que a veces juega a mi contra. O sea, no le he matado con eso. Pues nada. No le matas, le dejas a 6. ¿Serás idiota? Maldito becario. Um, el ancestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a asegurar que el otro no tiene armadura y le matamos con el degollar seguro. No podemos dejar aquí a testigos. Ok, venga. Aquí vamos, reparamos, continuar. ¡Pero, como ahora no me va a perseguir toda la ciudad por los guardias! No sé si me va a dar la estamina. Dentro me va a tocar correr. Voy a descansar aquí. No sé si me queda comida para dos días. No se nota tener más gente. Vale, aquí no vamos a correr salvo que nos encontremos con guardias. Voy a reservar la estamina, como por ejemplo esos. Vamos a ir para arriba, para abajo. Como de abajo. Claro que sí, tenéis que venir a por mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, vamos a ir para arriba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. No, no, no. Pero luego si que te persiguen saltando a los bandidos, aquí en medio de las calles. Vienes, ahí están y no hacen nada. Es un poco más caro, pero bueno. Eso es verdad, eso no lo han confirmado. Las fraternidades rescató. Pues nos falta ir. Necesitamos sacar un más 3 de algún lado. No sé de dónde. Los campos de pelea lo habéis hecho. El destino de Grimer es esta misión. Voy a volver a ir para allá, a ver si consigo algo. Tiene que ser una misión de estas. Una misión secundaria. Voy muy mal de dinero. Y de comida. Quería acabarlo en este vídeo, gente. Pero no voy a poder. Eso... O pauso y... Si. Puedo pausar. Hacer unas cuantas misiones. Comprar. Que necesito entrar. Joder. Van a entrar por detrás, aunque sea. No te preocupes, mercenarios. Nos quedaremos aquí hasta que la investigación esté terminada. Cuéntanos para evitar a alguien que intenta robar la embajía. No te preocupes. 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 de rey en escenario until you get the bandit map ese es el mapa que tengo voy a ir allí a ver lo que están diciendo un mapa que creo que además hemos conseguido en no sé si aquí que creo que hemos conseguido en la guardia de bandidos antes las voy acumulando voy acumulando no voy a craftear en principio voy a ir vendiendo todo esto porque es que me hace falta el dinero no por otra cosa ya cuando yo sí puedo venderlo en principio sin problema ¿ahí tenéis comida? eso no lo puedo cocinar ¿verdad? no tengo la receta no sé no sé no sé para qué servirá ¡Gracias! Voy a ir recolectando para vender. Mierda, pensaba que iba a ser madera o algo así. Que se vende bastante bien, ya que tenia acumulado y antes se vendió y ¡ojo! Aquí viene nada, no me jodas. No sé. Vamos a matarlas. Vamos a meter la ratita. Mira para allá. Vamos a quitarla de medio y movernos. Que bien se han puesto para Kristoff, eh. Ahí está la rata, eh. No se ha metido en el cono. Pues fíjate que yo creo que... Lo estoy pensando otro día, la nueva clase... Quizás... Sea con ballestas. No sé, creo que al juego le pegan mucho a tener ballestas. Pero podría meter como arma a distancia y una subclase de arquero. Sí, pero igual hacen una clase entera de ballestas, ¿sabéis? Con tres especializaciones. Yo creo que va a ser eso. Pero es que en un mundo que es así, medieval... ¿Qué podrías poner? Aquí tienes lanzas. Tienes espadas. Tienes hachas. Tienes mazas. Tienes arcos. Tienes vagas. ¿Sabéis? Tienes armadura intermedia, pesada, ligera. Es que... O pistolas a lo mejor. Pero yo creo que... Chocaría mucho con lo que hay actualmente. La sensación que me da. Si me tengas más de fuego. Qué ojo que se podría hacer, eh. O sea... A nivel de lore creo que es posible porque hay como pólvora o cosas así. O los... Los estos que explotan. Es por tres molotov y demás. Esa alquimia que utilizan los... Yo creo que los principios así de la pólvora. Tal sería viable. No. 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 Que ruptas me quedan? A la de ahí. ¡Ah! ¡Si llegas a la embajada! ¡Hostia! Pero la sección para el señor de negociante huela, está vacío. Vale. Ya si salgo, salgo a la ciudad. Blanc, hola. Buenas tardes, ¿se han ido ya? Vale, ha subido Peracles de nivel. Vale, entonces. Ahora, según la guía esta, gente. Posible en mobile. Vale, es en la mansión de los nobles de la campana. ¿Los han muerto? Se me ha dado a decir. Creo. Sí. Y con una de las campanas ahí, éste es el elemento. Vale. Joder, eso me ha costado. No les dejan derrotar. Mercanarios. Estos hombres son muertos. ¿Habéis parado? Sí, porque tengo 16 solo. Vale, 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 vale. Es que... Bueno, luego seguramente al final del vídeo os lo comentaré. ¿Por qué tengo tanta prisa por acabando? Básicamente se vienen cambios en mi vida. Pues voy a estar 4 horas a la semana más ocupado. Más que lo que ya tengo de por sí. ¿Ahí podríamos meter a Najwa y dar a 3? No. Y aquí tampoco. Pero aquí lo vamos a limpiar antes, yo creo. Era genérico... Vale. Es que en realidad Kristoff... Kristoff, Najwa y Sanjati les hacen esto fácil. Voy a dejar a los... Los suyos. Por si acaso, un par de ellos. Y os quería ser fácil. Porque mira, empezamos con Kristoff empujando de aquí. Esto va a comer aún más daño. Pero ahora no puedo meter a Najwa ahí. Bueno, sí. Sí puedo por la espalda. Ahora, metemos aquí a Najwa. Llegamos a los 3. Hacemos menos daño en general. Pero este muere. Y si hacemos los ataques de oportunidad... Triunfamos. Solo metemos el chuno. No, vaya. Bueno, ahora metemos a Sandiátiles. Y cuando Najwa reciba daño... Este hace falta de oportunidad. Este lo he dejado fácil. Las cosas como son. Ya lo he dejado fácil, eh. Las cosas como son. este ha hecho un ataque y un contraataque porque está pegado desde cuando porque estamos tan rotos no sé a qué viene pero bueno, no me voy a quejar a ver, me los he colocado todos de espaldas y demás está hecha así a costa, está claro, está bien jugado, no solamente es que este es que hace este roto y de ahí no sales nivel 10 de incus y de scath, nueva pasiva vale la segunda arma tiene que ser, claro tiene que ser la misma arma que tiene sentido, eso ha asociado al personaje de clase tendría que ser una maza, podemos poner una maza de dos manos o algo así ya, intercambias, entras en combate por lo cual ganarías un punto por esto y metes un ataque de oportunidad no está nada mal esto es muy bueno, es como, me voy pero en vez de que me pegues tú, te pego yo a ver, porque como es el personaje de Diego que es un paladín y tal, le pega más esto, es más utilidad, más de ayuda más de soporte, pero esto es muy gracioso eh vale, scath, esto me pone más crítico, es que vale, una segunda daga podría estar bien, la verdad cuando la unidad es atacada tiene un 50% de probabilidad de no entrar en combate y de infligir un ataque de oportunidad es muy bueno esto también es muy bueno con lo que tengo que ser mover scath está muy bien, esto lo que pasa que a ver, estoy pensando, una daga de estas tochas de las que por cada bonificador que tenga haces un ataque estaría muy bien estaría, estaría muy bien pero claro, esto también está muy bien a ver, scath en teoría no entra mucho en combate sabéis lo que quiero decir aunque esto me gusta más, creo que es por como juego a scath, tiene más sentido esto es la vez que está en combate es la vez que está en combate esto es un trabajo increíble el guardia mercenarios 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 tienes que encontrar a los fugitivos los roques no vinieron para mí se robaron algo en las habitaciones de mi madre les vi correr hacia ese magnífico se acercan y retiran lo que hicieron debe corren нужda igual me canso por el camino señora todo le digo que a lo mejor me toca hacer una pausa de 8 horas que te la pinta Esto es como cuando estás en Kingmaker, Ira de los Justos o en Bardos Gate, estás enfrente de una sala de boss y dices voy a guardar, voy a hacer un descanso de 8 horas aquí en la puerta para tener todos los hechizos. Metajuego, metajuego, todas esas cosas luego en una partida de error, de verdad, que juego yo no se pueden hacer, que os sepáis. Tengo mucho la coña de, no, guardamos antes de entrar. Vale, pues os mato. Ahora todos combate, machanga, machanga, machanga. Tienes un montón de puntos muertos, de no saber dónde ir para avanzar y ahora de repente que estás en la trama final, todo combate. Un poquito me esta parte llevada, eh. Me gusta mucho la idea, pero creo que está mal ejecutada, la sensación que me da a mí. Luego me gustaría que meteran en un futuro algún tipo de... no me separes tanto a la gente, de verdad. De verdad. ¿A qué me falta gente? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la otra había poca gente, ¿no? Seis, siete, ocho, nueve. What the fuck? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No estoy contando mal, ¿no? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Dónde están los... los cinco? No entiendo. Bueno, ahora lo veremos. Lo que decía, que me gustaría que metan en algún momento un sistema de... de grupos dentro de... de la banda de mercenarios como tal. Es que como me gusta tanto el XCOM, a mí, es uno de mis juegos favoritos. Quien va primero, por cierto. Este. Como es que es mi juego favorito, si tienes en... esa cosilla de... que tiene que formar pequeños squads, esquadrones, o grupitos, pues... No, lo que dije en... no sé si habéis visto en el vídeo de... de una simple cosa de Darkest Dungeon, que decía que el Darkest Dungeon 2 está muy bien, está muy mejorado, respecto al... es un sistema mucho más rejugable, el roguelite que han puesto ahora, pero... ahí estaban. Pero a mí, algo que me gustaba mucho del 1 era eso de tener grupos especializados para ciertas zonas y demás, tener grupitos que fueran siempre juntos, eso es como que ahora ha cambiado y no... esa parte la pierden y... para mí eso es un punto en contra. No quiere que sea mal juego, mucho menos. Pero es algo que he hecho de menos del 1, de mucho. Le voy a echar un ojo al otro lado, Imagino que irán a cuando... dentro de poco. Anag va... hostia, deja de soltar estos 2. Ay, Dios mío. Eso no lo he pensado yo bien, ¿eh? Por ejemplo, a este le habríamos hecho 2 ataques, a este también, con la otra. Podría haber hecho esto, la verdad. hasta el Torino. Hostia, la verdad. Un 0. Es tan divertido cuando les pasa a ellos Y tú Tira pañando Déjame en paz Tira pañando Tira pañando Mira que vosotros podéis, malhechores ¿Mueres? No te vas a morir por poco De hecho sí, sí se va a morir Le voy a meter escudazo con esto y le voy a prender fuego Voy a hacer daño por vida Ah, ya, tres de vida Qué mala suerte tengo Ay, espera que venga esta gente Tira 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 Si lo haces, el usuario sería primero atacar con este, gastar su turno y luego pegarle con el otro. Christoph nivel 10, Wartham, pero la misma especie, bueno, eso no me gusta mucho, Christoph va ahí siempre con un armado en manos y así está bien. Hey, Halt también ha subido, pero Halt al 9. Joder, estos humanos. Vale, contrato de venta, supuestamente ese contrato de venta lo que nos va a decir. Antes de que mataran al negociante, prueba de que la arena de Berna se vendió a la familia de Jovendroff. Eso es lo que nos faltaba. Déjame que descanse. Y ahora hacemos el juicio. Vamos a encenar a ese perro. Ay, rey, que es que se nos murió. Claro que sí, Skat, es que es el mejor. El problema de todo es que Skat se lo cree. Vale, vamos a la arena. Y por fin podemos encerrarle. Me jode porque con la... A ver, tenemos bastantes pistas, eh. Todas las cosas como son. Había acertado todo sin tener toda la información. Menos lo último porque no tenía la opción. Porque hasta que no haces esto no te sale esa opción. El juego si o si te está obligando a hacerlo. Tiene sentido. Si no, llegarías aquí y le acusarías en cuanto te abrís la demanda de que puedes acusar. Como hice yo. Voy a guardar por si acaso. Esto ya no lo sabemos. No. Estaba en el palacio del negociante. Y, ¿dónde estaba el acusado? No, en realidad estaba en el palacio... Entonces, por favor explícate a este consejo cómo el doctor... ...cualpecé a ver la legitimidad. Silencio, cada vez en esa nota. Gracias, mercenarios. Ahora, me gustaría saber por qué él hubiera querido a nuestra amistad con la tierra. ¿Por qué ella? Y no hay ningún discurso. ¿Qué significa? ¿Cómo pudiste? ¡No tienes pruebas! Ciencias de Broker, ciudadanos de Gothenburg, los mercenarios me han dado pruebas de sus acuerdos. Este contrato confirma la venta de la arena de Berner, datada de unas semanas antes de su asesinato. ¿Broker Berner vendió su arena? Eso explicaría su sudeno. Cierta agitación se apodera de la multitud y los negociantes. Estaba no consciente de que este documento existía hasta que los Rooks lo robaron en nuestra casa y lo tomaron. Estos mercenarios lucharon para recuperarlo. Este contrato confirma que Broker Berner es culpable. Él es el que le dijo a los Rooks de asesinar a mi madre y tomó el documento, la conectándolo a ella. Cierta agitación. Cierta agitación. Cierta agitación. Cierta agitación. Sí. Con tener la respiración. Es con gran desmayo que el Consejo de Broker encuentra que el killo de Hohendorp es nada que uno de sus colegas. Pero, como la ley de Gossenberg se aplica a todos igualmente, tenemos ninguna opción que sentar a Broker Godrick, el viejo Berner. A chuparla. A chuparla. A hacer 350 después de todo el sufrimiento. De verdad. Vale, gente. Pues lo dicho. Vamos a dejar aquí el vídeo, vamos a dejar aquí la serie temporalmente hasta que salga el nuevo contenido. A finales de año, si no recuerdo mal, si no lo retrasen también. Lo dicho. Lo que vamos a hacer es, para mantener este mismo grupo, que ya me he encariñado, tengo equipo y demás. Vamos a guardar, vamos a dejar, para que no sea, porque si es una sola zona, yo creo que va a ser corta. O sea, no va a ser un DLC como para hacer muchos episodios. Entonces prefiero dejarme dos zonas, la que nos queda aquí pendiente, que es el Condado de Arceres, del Reino de Edorand, donde venían todos los refugiados y demás. Y el contenido nuevo. Y probaremos la nueva clase también, seguro. O sea, 100%. Pero lo vamos a dejar aquí aparcado. Vamos a guardar, vamos a ir al menú. Acabo de guardar, pero bueno, por si acaso. Y lo que os decía antes, ¿por qué tenía tanta prisa por acabarlo? Además de lo que os he dicho, pues que a finales de agosto, principios de septiembre, en cuestión de una semana. No de lunes a viernes, pero si a lo mejor de miércoles a miércoles o algo así, o de miércoles a viernes siguiente. No mirar las fechas. Van a salir dos juegos que quiero jugar y grabar, que son Baldur's Gate 3 y Starfield. Pues entonces tengo que quitarme cosas de medio antes, ¿vale? Pero si falta mucho, si falta mucho. Pero el Divinity es un juego muy largo. Y si acabo el Divinity, que mi intención es acabarlo bastante antes de todo eso, tengo otras cosas que tengo pendientes. Como la de Historia del Diablo 4. No sé si me esperaría acabar el Divinity, o subiré en vez de War Tales por el Divinity y Diablo 4, tengo que pensarlo. Vosotros lo veréis mañana seguramente, porque si lo hago será a partir de la publicación de este vídeo. Y lo que decía, ese un poco en parte, voy a bajar... Voy a bajar ahí el sonido del menú para vosotros. Que lo que decía, voy a tener menos tiempo de lo normal a partir de ya, ¿vale? Porque me ha apuntado a Kendo, ¿vale? Básicamente tengo que hacer algo de ejercicio en mi vida. No puedo estar todo el día 8 horas trabajando en el ordenador y luego estar más horas de sentado en el ordenador. Yo, con mi tiempo libre, mi hobby es estar con el ordenador. Me está pasando mucha factura, lo estoy notando. Miedo me dan los resultados del reconocimiento médico que me hice la semana pasada de la empresa. Que me lo tienen que mandar esta semana ahora. Entonces me ha apuntado a eso. Y eso van a ser 4 horas a la semana mínimo, ¿vale? O sea, son 2 horas martes, 2 horas los jueves. Y mi intención es ir todas las semanas, los dos días. Y claro, son 4 horas a la semana que no voy a tener para grabar, entre otras cosas. Pues también tengo que hacer muchas otras cosas de rol y cosas así, ¿vale? Entonces no voy a perder ese tiempo. Y además, seguramente no solamente se quedáis, sino que una hora más y media. Aunque no va a ser siempre. También me quiero apuntar que eso es como el mismo día, puedo decir si voy o no. Que son a clases de... De... Kutai, creo que se llama. Es como el tiro con arco... El arco este gigantesco de los japoneses. Tiro con arco largo. Pues de ese tipo, de clases de eso también. Entonces, pues eso, me va a faltar tiempo ahora mismo. Entonces, hasta que vea como me administro todo esto, tengo que empezar a quitarme cosas. Así que nada, gente. Eh... Supongo que estaré bastante motivado con el tema del Kindry Mask. Así que si me queréis seguir en Instagram, Twitter y demás, que seguramente subiré cosas cuando empiece. Que va a ser la semana que viene, para mí. Que para vosotros esto va a faltar bastante. O sea que seguramente cuando... Cuando estéis escuchando esto, seguramente podréis ver si eso en Instagram o Twitter. Habéis subido alguna cosa ya más, alguna foto, seguramente. Así que nada, gente. Respecto al juego, ¿vale? Llevamos a lo que nos interesa. A las... Sensaciones y demás. Aunque esta última parte ha sido bastante más... Mala para mí, no me ha gustado tanto. No quita que el juego sigue siendo un juegazo. ¿Vale? El juego es muy entretenido, muy divertido. Tiene unas mecánicas, muchos sistemas muy entretenidos. El combate es una pasada. Eh... Las combinaciones de grupos y demás que se pueden hacer. Las armas, las habilidades y demás. Las armas son muy buenas y muy bestias, como habéis podido ver en algunos casos. Pero el juego tiene algunas cosas malas. ¿Vale? Las cosas como son. El juego no es un juego de 10. No va a ser el GOTY. Vamos a hacerlo. Ya lo digo. Pero el juego es de un 8. Para mí es de un 8... 8 con algo. ¿Vale? Pero el juego no puede ser perfecto. ¿Vale? O sea, el juego... Eh... Tiene mucha rejugabilidad. Pero esa rejugabilidad vuelve a ser repetitiva. Lo que decía antes. Estar haciendo misiones para ganar dinero. Para comprar o robar. Y estar pasando los días para alimentar y pagar a la tropa. A la banda de mercenarios. Se hace repetitivo. Y es algo que vas haciendo desde el minuto 1. Eh... Pensar que... No sabéis. Bueno, podemos ver las horas aquí, ¿no? 53 horas... No más. 53 horas... Y 18 minutos. En esas 53 horas hemos estado haciendo eso... Todo el rato. Cada dos días. Un día, dos días. Entonces... Eh... Lo hacen mucho y se hace muy repetitivo. Es lo que voy a decir. Es una cosa en contra. Que yo creo que pueden meter cosas diferentes. Como metieron un tema de... Más cosas en los campamentos y demás. Pueden ir metiendo mecánicas para mejorarlo a lo largo del tiempo. Vale. No es ningún drama. Son cosas que pasan. Ya está. El juego es así. Pues es así. Vale. No te da por nada de malo. Pero... Es repetitivo. Y la otra parte mala. Que le voy a decir. Del juego. Que es esta última parte de investigación. El sistema de investigación per se. Está bien. Me ha gustado la idea. El cambio y demás. Pero... Tengo la sensación de que no te han guiado. No te guían de ninguna forma. A lo mejor soy yo. Que me lo he perdido. Por estar grabando. Y estoy a... No estoy tan focus. Como en otras circunstancias. Pero tengo la sensación de haberme atrascado. Tengo que ir a internet varias veces. Lo habéis visto en este video. O en el anterior video. Mirando. Porque no sabía cómo avanzar en esa historia. Ni siquiera hemos hecho el 100%. En cuanto hemos tenido las pistas necesarias. Lo hemos hecho. Es la parte que no me ha gustado. Pero ya os digo. El juego para mí es un juegazo. Es un juego que vamos a rejugar. En esta. Cuando se haga más contenido. Y... Nada. Un poquito más que decir. Espero que os haya gustado. Gracias por acompañarme. Esta sería hasta la fecha de hoy. Ha sido la mejor. En el canal de... En el canal de YouTube. Pero la mejor de lejos. Eh... A nivel de... O sea, los últimos videos. Se están manteniendo gastos. Desgraciadamente todos. Al día o dos días. Por encima de las 40 visualizaciones. Algo que no es nada normal. En mis estés. A lo largo de mis videos. Si que tienen mucho a tirón. Pues a todos los de rol y demás. Pero... Estos no. Normalmente no. Así que... Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis. Apoyado. Comentado. Habéis dicho. Me habéis recomendado cosas. Me habéis recordado cosas que se me han pasado. Y ahí ese tipo de cosas. Y nada. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.